De atractivo especial por el conjunto escultórico que la acompaña, la cremería Las Antillas de la ciudad de las Tunas invita a los lugareños y los visitantes. Se trata de un sitio acogedor donde puede degustarse de un excelente helado y otros productos. Quienes la conocieron en sus inicios referían sobre combinaciones y sabores. Ahora la cremería, con una nueva imagen en los servicios y retomando aquellos tiempos que distinguían a Las Antillas, vuelve con sus ofertas que marcaron tradición. La ensalada Baracoa, la Roma y Julieta, la soda, todas esas que se ofertaban en aquellos tiempos, hoy en día las ofertamos aquí en la cremería. Más de 12 propuestas sobresalen en la carta del local estatal. Se cuenta además con dulces, refrescos. Los que hasta aquí llegan agradecen el buen trato y la calidad. Hay ofertas muy variadas. Además, el trato de las camareras para los comensales es muy bueno, es muy agradable y aparte los productos que aquí se expenden a la población son exquisitos. Uno viene, se sienta tranquilo, te despacha muy bien, la calidad es muy buena. Hay muchos sabores hoy aquí, muchísimos sabores, hay variedad de dulces, entonces me parece muy bien esa oferta a la población. Desde la ensalada de helados, una de las combinaciones más solicitadas, hasta el Arlequín vuelven a estas mesas. Para mantener un servicio sistemático, con los recursos se cuenta, según aseveraron directivos del establecimiento. Todos los suministradores tienen al día aquí todo para darle una oferta al pueblo, todo está garantizado, no hay ningún problema. A tiempo está llegando todo esto para hacer las combinaciones que muchos años se hacían aquí. Una invitación desde la cremería Las Antillas para degustar del buen helado. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.